Me falta tu aroma en mi cama, está muy vacía mi almohada El teléfono sin tus llamadas, y a mí no me sirve de nada Me falta una de mis costillas, parecen eternos los días Mis noches sin ti son más frías, porque tú no estás, tú no estás Y es que me faltas tú, me falta tu calor Cada vez que yo diga te quiero, tienes que estar tú, solo tú Y es que me faltas tú, y tú eres mi motor Sin ti no como, no vivo, no duermo, si me faltas tú, yo me muero de amor Cuando me faltas tú Me pongo una ropa a la moda, pues dicen que a nadie incomoda Yo no tengo a quien enseñarla, tú no estás a ninguna hora El tiempo y también la distancia, podrán provocarme nostalgia Pero nada provoca las ganas de hacerte olvidar Olvidar Y es que me faltas tú, me faltas tú, cada vez que yo diga te quiero Tienes que estar tú, tienes que estar tú, solo tú Y es que me faltas tú, y tú eres mi motor Sin ti no como, no vivo, no duermo, si me faltas tú, yo me muero de amor Y es que me faltas tú, y tú eres mi motor Y es que me faltas tú, y tú eres mi motor Sin ti no como, no vivo, ni duermo, si me faltas tú, yo me muero de amor Cuando me faltas tú Sexy